Quiero que bailes conmigo Siempre y cuando me quieras Y que te sientas mi amiga hasta la eternidad Sabemos que en el camino todo puede pasar Pero cuando estamos juntos somos tuyo e inmortal Y muchos piensan que lo nuestro se acabó Pero no saben que el amor nos reunió Por más que pase lo que pase Siempre estamos juntos Y muchos piensan que lo nuestro se acabó Pero no saben que el amor nos reunió Por más que pase lo que pase Siempre estamos juntos Quiero que bailes conmigo Siempre y cuando me quieras Y que te sientas mi amiga hasta la eternidad Sabemos que en el camino todo puede pasar Pero cuando estamos juntos somos tuyo e inmortal Solo quiero que me quieras y sea para siempre Con este flow caliente Vamos a mandar ambiente Solo quiero que me quieras y sea para siempre Con este flow caliente Vamos a mandar ambiente Quiero que bailes conmigo Quiero que bailes conmigo siempre y cuando me quieras Y que te sientas mi amiga hasta la eternidad Sabemos que en el camino todo puede pasar Pero cuando estamos juntos somos tuyo e inmortal Solo quiero que me quieras y sea para siempre Con este flow caliente Vamos a mandar ambiente Solo quiero que me quieras y sea para siempre Con este flow caliente Vamos a mandar ambiente Quiero que bailes conmigo siempre y cuando me quieras Y que te sientas mi amiga hasta la eternidad Sabemos que en el camino todo puede pasar Pero cuando estamos juntos somos tuyo e inmortal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que me has hecho falta, me pude mis encanas para ser sincero Soy culpa, yo por eso te pierdo, me hablabas, no te escuchaba Y de ardido sí me buscabas Se llegó el momento, tuyo solo en esta habitación El silencio que grita Dios, mientras me daba tu corazón El gran marinero buscando amor Y en cada parte como si nada Mientras más ola es más naufragada Mientras me daba tu corazón El gran marinero buscando amor Y en cada parte como si nada Mientras más ola es más naufragada Estamos aquí con Arturo y Lea escuchando Naya ahí llorando y su madre aquí tocando Oh, él llegó el momento, tuyo solo en esta habitación El silencio que grita Dios, mientras me daba tu corazón El gran marinero buscando amor Y en cada parte como si nada Mientras más ola es más naufragada Mientras me daba tu corazón El gran marinero buscando amor Y en cada parte como si nada Mientras más ola es más naufragada Mientras más ola es más naufragada C'est duro, je vais pas arriver à ... Waouh, c'était parfait ! C'était incroyable ! C'était rare ! C'était magnifique ! Tu l'as registré ? Bien sûr ! A moment ça fait du cœur parfait ! Oui elle fait du monde ! Trop mignon ! You are in my life I love you I love you All my life I am your one We can walk We can walk On the moon You are in my life I love you I love you, babe All my life And if you want We can walk We can walk On the moon We can walk Ah, como eso te escuchas y sabes que todo el mundo... Aquí es freestyle, es Dakar y Lima El grupo se llama Dakar Lima Evidemment come there no son otro rill otro toma doubling ματα проблемы 650 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.